Buenos días, mi nombre es Giovanni Niemmi y soy médico veterinario. Tengo el honor y el placer hoy de presentar el curso avanzado de reproducción bovina organizado por el olfato. Bueno, esta es una propuesta formativa de alto nivel científico, todavía muy flexible, destinada a 25 veterinarios que trabajan en el campo. Con el amigo y colega Josep Pedreira intentamos prácticamente hacer este trabajo, involucrando en este viaje a algunos de los mejores y reconocidos protagonistas de la boiatría internacional, tanto como veterinarios de campo que como investigadores. 25 veterinarios involucrados de muchos años en el manejo de la reproducción bovina y que quieren aumentar su conocimiento en este sector. No es destinado a veterinarios recién graduados, por lo cual estamos ya estudiando una trayectoria formativa diferente. El curso de reproducción bovina se desarrolla en dos años. Cada año está formado por ocho módulos, son módulos mensuales y al final de cada módulo el participante va a tener un test por pasar al módulo siguiente. Es una propuesta desafiante, pero todavía flexible y posible por el veterinario involucrado en el trabajo diario en el campo. El curso en realidad es un proyecto de formación, en lo cual todos los que se han involucrado van siguiendo una lógica y obedecen a una estructura. El primer año está totalmente dedicado a la transición, de cuando se pone en seca la vaca hasta prácticamente a la primera inseminación. El segundo año está dedicado a la primera inseminación, a cómo hacerla, a preñar las vacas, al control de gestación y a cómo mantener las gestaciones y al estudio de la pérdida de gestaciones. Los temas del primer año de curso son los siguientes. Inflamación metabólica y estrés oxidativo, parto fisiológico y distóxico y manejo de los trastornos de terneros en las primeras horas de vida. Trastorno metabólico de las vacas, calostro y encolostrado, infección e inflamación uterinas, manejo del posparto, influencia de la salud de la ubre y la epodal sobre la reproducción y, por terminar, manejo de recursos humanos e importancia de los trabajadores en la granca en este periodo de la transición. El próximo año nos espera una temporada de trabajo realmente muy intensa, con más de 20 ponentes nuevamente, donde vamos a enfrentar el tema de cómo preñar a una vaca y cómo mantener esta preñez. Vamos a enfrentar el tema de la inseminación artificial, del traplante embrional, producción de embriones por MOET, producción de embriones por fertilización en vidro y también vemos cómo hacer un diagnóstico de preñez, un diagnóstico al tacto, un diagnóstico ecográfico, un diagnóstico con test bioquímicos o con diagnóstico de no preñez con Doppler y evaluación con muestra de leche y muestra de sangre de progesteronas. Después vemos cómo desarrollar un programa de detección de celos. En particular vemos cómo hacer sincronización del estro, sincronización de la ovulación, presincronización con las diferentes técnicas y también la resincronización. Una vez que la vaca está preñada, tenemos que no perder la gestación. Este es el tema más importante hoy. Hoy no es tan complicado preñar las vacas, pero es mantener la gestación. Así que se va enfrentando también el tema de la pérdida embrionaria en un estadio temprano, un estadio de pérdida embrionaria retrasada, fetal temprana y de los sabores. Y también como programa del próximo año una parte importante será dedicada a la nutrición de la vaca lechera y cómo la nutrición puede prácticamente ayudarnos a mejorar tanto la performance productiva que reproductiva. Y tenemos una novedad muy importante y es que a partir de ahora la certificación académica va a correr a cargo de la Universidad Católica de Valencia. Con lo cual el esfuerzo que están haciendo los veterinarios en esta formación tan exigente pues va a tener su certificación o su reconocimiento universitario. Aunque el curso es un curso con un componente online muy importante, intentaremos realizar alguna acción presencial. El curso está patrocinado y organizado por FATRO Ibérica. Todavía quiero decir que FATRO me ha dejado la máxima libertad en decidir el temario de este curso y todos los ponentes. lo único que me han dicho fue Giovanni, haz un buen trabajo. Esto es lo que hemos intentado hacer y pensamos prácticamente que este curso será seguramente de gran aporte científico y profesional por todo el sector veterinario de la buiatría en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!